Enfrentamos a dos atletas. Soy deportista y también estudio en el Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Tragar en el semáforo, repartir todo lo que es productos, libros, compites, CDs. Mi tiempo de trabajo es desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Todas las mañanas entreno dos horas, también en la tarde una hora o tal vez dos. Los dotamos de dispositivos de medición. Después de un tiempo bajo el sol y el smog, detuvimos los relojes. Depende el ritmo que lleve, aproximadamente podría ser 3, 4 kilómetros. Por ahí que, de aquí hasta de arriba, por unos 8 carritos, 10. Uno en el deporte de alto rendimiento, uno debe saber si está mejorando o está bajando. Si tuviera plata lo compraría, claro.